y persiguió a los congregados también vacíos de existencia. Entonces, Buda, el Venerable Sariputra, preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería distrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma, ni sensible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la mente nerviosa. Todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, superable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Kayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como es indicado. Y el bodhisattva Mahasadva, incluso los tatagatas, sanegra. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postracciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estiga, que se aparezca y que se ha posible. Me postro ante la asamblea de Dakini en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Acá Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. Acá Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas, que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se apacillen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los gozos estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Gracias. 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 Así significa que entonces no tiene ninguna utilidad estar aquí escuchando enseñanza. la respuesta es no porque el hecho de que nosotros lo que estamos escuchando es algo que nos va a ayudar siempre y cuando nosotros lo estemos pensando cada uno de nosotros una y otra vez entonces nos está nos está ayudando mentalmente nos está favoreciendo Gracias. 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 Graciaswork. Gracias. 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 icios 역id cliché no es ello. No solo lo usas karagία si las pruebas son las uvasatuges necesarios como la sustentación. Y entonces rápidamente buscas una aguja o algo para sacarte esa espinita. ¿Por qué? Porque una vez que esa espinita sale, el dolor desaparece. Así de inmediato, te quita la espinita y ya se ha quitado ese malestar. Pues es muy difícil que eso suceda con nuestros problemas, que por estar aquí escuchando se vayan a desaparecer, se vayan a eliminar como la espinita que nos quitamos. Pero el hecho de escucharlo, de estudiarlo, de pensarlo y analizarlo, e irlo aplicando en nuestras vidas, conforme pasa el tiempo, pues poco a poco vamos a encontrarnos en un estado mental de mayor felicidad y también poco a poco nuestro bienestar en esta vida va a ir en aumento. Si uno no lo piensa, no lo analiza, pues entonces no va a encontrar mucho sentido. Pero en la medida en la cual lo estamos analizando y reflexionando, entonces sí vemos la utilidad de escuchar estas enseñanzas. Entonces dice que es la... Vemos diferentes tipos de personas, vemos unas, las vemos y dice esa está muy delgada, esa está gorda, ese tiene muchos problemas, ese tiene pocos problemas, ya hay otros que están como en un término medio, y otros que están muy altos, y otros que están muy bajitos, hay de todo. ¿Quién hace esas diferencias? Y ahora yo no estoy dando la clase, os estoy preguntando. Os estoy preguntando, ¿quién hace? Algunos son muy guapos, algunos nacieron muy feos, y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué unos son guapos? ¿Por qué otros son feos? ¿Por qué? ¿Cómo es que se da lugar que a unos sí y a otros no? Piénsenlo. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Esas diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el alma interior. ¿Villaz? Sí. ¿Villaz pasada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el año pasado, se quedó en un año y se quedó en un año. no quieres ni verlo es broma está bromeando contigo porque a unos con el pelo blanco tan blanco y otros no y es que más que decir el karma mejor decir las causas las causas que nosotros hemos creado que traen dependiendo de las causas creadas pues van a dar lugar a un resultado y como son diferentes tipos de causas pues diferentes tipos de resultados es decir que dependiendo de las causas y condiciones que hemos acumulado en el pasado dan lugar a las experiencias que tenemos ahora entonces cuando nosotros tenemos todas las experiencias tanto agradables como desagradables son consecuencias de causas y condiciones que nosotros mismos hemos creado cuando experimentamos problemas los problemas no sólo la situación desagradable sino que nosotros le ponemos más extra de nuestra parte como pues cuando nos preocupamos nos angustiamos estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y entonces claro nos entristecemos nos deprimimos ponemos mala cara todo eso viene se da lugar el problema y todo eso extra nosotros lo estamos agregando pero si nosotros fuéramos conscientes de que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras propias causas y condiciones que hemos creado entonces podríamos entender lo mejor la situación que se nos presente y ahí es cuando decía ah porque a unos con el pelo blanco y otros sin dando pelo blanco es lo mismo he viniendoSP por lo más el ave se reunió con el el la lo Y bueno, pues Así que cuando estamos hablando de esas causas y condiciones que creamos y que luego experimentamos un resultado, no tenemos que ni siquiera pensar tan lejos, tan en vidas futuras, después creamos las causas que vendrán, porque es algo que incluso también estamos viendo ya en nuestra propia sociedad. Y yo creo que observando la sociedad queda claro cómo es que se va dando lugar esa relación que hay una causa y produce un resultado. Porque algo debemos haber hecho en el pasado para que experimentemos lo que estamos experimentando, porque no todos experimentamos las mismas situaciones, los mismos problemas. Hay unos que experimentan problemas más ligeros, otros más grandes, pero ¿quién crea esos problemas? ¿Por qué a unos más grandes? ¿Por qué a otros más ligeros? Hay que cuestionarnos por qué, cómo es que se da lugar eso. Y también ni siquiera tenemos que ir muy lejos, también podemos ver esa relación causa-efecto en esta misma vida, en esta sociedad. Si, por ejemplo, una persona que es joven, no le apetece trabajar, no le apetece hacer nada, se la pasa de vago, pues claro, que espera que cuando llegue la vejez, cuando ya esté mayor, pues claro, nunca ha creado ese camino, esa profesión, ese trabajo, que luego cuando llegue la vejez, pues pueda disfrutar de una pensión. Entonces, ¿por qué? Porque desde joven no ha creado las causas, entonces cuando llega la vejez, se ve sin nada, se ve viejo, y claro, eso puede llevarlo a un nivel como la locura de desesperación, de verse en la situación en la que se encuentra. Por eso también tenemos que verlo en que nosotros mismos tenemos que ir creando, cultivando esas causas para que podamos, como eso, si queremos que nuestra vejez sea un poquito mejor, tengamos buenas condiciones económicas, etcétera, pues desde ahora, desde que somos jóvenes, tenemos que ir cultivando las causas para que eso pueda suceder. De todas maneras, los problemas mayores o menores que nosotros y todos estamos experimentando, no son realmente consecuencias, no todos son consecuencias de acciones que hemos hecho en esta vida. La mayoría de los problemas son consecuencia de acciones que hemos acumulado en vidas anteriores, por eso realmente no las podemos ver, qué habremos hecho para estar experimentando aquí, pero lo claro está es que si nosotros no hubiéramos creado las causas, no experimentaríamos esos resultados. Ahora, ya las hicimos, vidas anteriores ya las hicimos, ya las creamos, ahora vivimos las consecuencias de esas acciones realizadas, de esas causas. Pues entonces, ¿de qué sirve preocuparte, angustiarse, llenarte la cabeza de cosas, de cosas, si de todos modos lo creado ya está, la experiencia, esa situación ya está? Por más que te preocupes, por más que te angusties, por más que estés dándole vueltas a la cosa, ya está la causa hecha, ya está el resultado. Experimentándose, ya no puedes realmente hacer nada al respecto, sino dejar de preocuparte y angustiarse, dejar de empeorar la situación. ¿Puedes decirles? El día de hoy día, trabajamos con el primer lugar de tomar sesión. O yo ensejo un即rito. Cuando mezguen con cien de noticed. Apera, de semana llegamos a una vez. Luego de todos los videotras que la carta. Los아 저quí y nos vamos al. Los alegrinos con los amigos. Los videos de las obras van a la paredes, los gente nos vamos al. El viernes llamamos a la moneda. Y luego vemos personas que desde que nacen hasta que se mueren están pasando por, por ejemplo, vemos personas que nacen con defectos físicos, con problemas mentales, que son incapaces de hablar. Tienen, vale, tienen una vida humana, tienen un cuerpo humano, pero un cuerpo humano que está afectado por la enfermedad. Y toda su vida, desde que nacen hasta que mueren, afectados por eso. Y mientras también hay otros que desde que nacen hasta que se mueren se la pasan feliz, feliz de la vida, disfrutando de todos los placeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué uno es una experiencia? ¿Por qué otro es otra experiencia? Es cuestionarnos. Y dentro de las enseñanzas nos está tratando de explicar, encontrar esa respuesta, para que nos demos cuenta de que si tú quieres que en el futuro puedas encontrarte bien, puedas encontrarte con bienestar, con felicidad, es ahora cuando tienes que estar trabajando. Ahora que tienes una vida humana, es ahora cuando tienes que esforzarte y trabajar para ir creando aquellas causas que en el futuro van a madurar de manera, en condiciones agradables. Si estás creando acciones virtuosas, estás haciendo el bien, pues eso tiene que madurar con un resultado positivo. Más que estar pensando sobre el camino espiritual, los grados del estadio hacia la iluminación, la bodhichita, todas esas cosas, algo que ya está directamente enfrente de nosotros, que ya tenemos que ir siendo conscientes, es que ahora tenemos que ir creando acciones virtuosas porque nos interesa crear esas causas para que en el futuro podamos tener buenas condiciones. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Muchas gracias. A ver. nein. Yankyo shumma de la ganga yemez kia mohade, ta tantesu samtong gires, kata miigin luyen chinje la, tsurum sungu uyares, tsurum sunna te shuala inni, ta jig yi tan, nga tan, jig luykone, cha marun ba bangu, chene, inni o miigin gina la ganga shajimez teagua chung ris, tindechi ris, ote sunza, ta gyudan rebu singe dege nam sha, inni, te nam sha de ya guha khusana na, Nereji kanun karusunna suyabu jengurez, ta de marun suyabu re, tsia yomurez, nantite rava, benna, jig kajay, rikan zaanish, ta, si buci kalegi garo, susu, dumbayi, susu suyabu re, kalegi kanan, kage kanu mevci garo, ote naiji, jirris, kata susu suyabu re, nii, tele, mge, buchan, chum, te guba mideusam, ote naiji, jirris. Así que, no digo que estés mal, pero que de alguna manera todos estamos experimentando situaciones difíciles, desagradables, problemas. La mayoría de los problemas que estamos viviendo ahora son resultado, son consecuencia de acciones que nosotros hemos hecho en vidas pasadas. La mayoría son consecuencias de vidas pasadas, de lo que hicimos en vidas pasadas, y que ahora en esta vida están madurando. Y eso también nos lleva a pensar que si en la vida futura queremos tener buenas condiciones y estar bien, pues es ahora cuando las tenemos que ir creando. Cada uno que lo vaya pensando, si tú ahora estás experimentando las consecuencias de vida anterior, pues entonces la vida futura vas a experimentar las consecuencias de lo que hagas en esta vida. Así que es momento de empezar a ir creando esas causas para crear esa felicidad de la vida futura. Hemos renacido como humanos. Para renacer como humanos uno tiene que haber cultivado una ética. Y ahora que, es decir, que no ha sido fácil poder conseguir esta vida humana, y ahora que la tenemos, pues sería una pena que nosotros la desperdiciáramos creando acciones negativas. Acciones negativas a través de nuestra palabra, acciones negativas con nuestros pensamientos, y acciones también negativas a través de nuestro cuerpo. Así que, si seguimos creando negatividad, a pesar de tener una buena oportunidad ahora, si creamos negatividad solo estamos creando causas para que en el futuro volvamos a encontrarnos con situaciones mucho más desagradables. Entre más nosotros conozcamos la ley de causa y efecto, pues más facilidad tendremos de sobrellevar los problemas. Porque entre más lo conozcamos, más convencidos y más creamos en la ley de causa y efecto, entonces nos da la base para generar más paciencia a la hora de los problemas, a la hora de las situaciones desagradables. ¿Paciencia cómo? Pues aceptando que yo lo hice. Si yo estoy pasando por esta situación, si yo estoy en esto, es porque yo mismo creé las causas para ello. Así que si no quiero volverlo a experimentar, pues ya sé lo que tengo que hacer. Es como una persona que a lo mejor quiere subir a la montaña y sube y sube, a lo mejor quiere subir esas montañas altas y va subiendo y claro, requiere de un esfuerzo, hay un cansancio, pero como su aspiración está muy clara en que quiere llegar a la cima, no importa ese esfuerzo, ese cansancio, lo hace, lo hace porque quiere llegar a esa cima, igual que nosotros. Si tenemos esa aspiración, pues a pesar de las dificultades del cansancio, buscaríamos esforzarnos en ello. Así que todo lo que experimentamos es consecuencia de lo que hacemos. Así que cada uno ha creado las causas para ello. Así que no vale la pena entristecernos por ello. No es necesario entristecernos por las situaciones que vivimos. Cada uno las creó. Es como volviendo otra vez. Es el de la montaña que sube y claro, tiene que esforzarse mucho, es un cansancio, ya está toda su cara roja, roja del esfuerzo, está con hambre, está con sed, pero eso es lo que quiere. ¿Quiere subir a la montaña? Pues bueno, eso es lo que lleva estar subiendo la montaña. Es decir, que las experiencias, como en este caso, ponerse la cara roja, tener hambre, las experiencias que estamos viviendo son consecuencias de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hemos estado aspirando. Así que no podemos echarle la culpa a nadie. No es culpar a nadie, sino hacernos responsables de nuestras propias acciones. Porque en el momento en que comenzamos a culpar y a responsabilizar a otros de nuestras situaciones, de nuestras desgracias, entonces ¿qué va a pasar? Pues que nosotros nos entristecemos, nos molestamos, nos enfadamos, mostramos ese enfado hacia otros y al final uno es infeliz como también hace infelices a los demás, al otro. Sí, 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 sí. Y eso es lo que en el budismo nos tratan de explicar esa relación causa-resultado. Y si nosotros tratamos de prestar atención a esa relación causa-efecto, causa-resultado y la estudiamos, la analizamos, va a haber una diferencia, va a haber una diferencia entre aquella persona que la está estudiando, que la está analizando, aquella persona que ni siquiera se lo plantea y que no lo estudia. Entonces, pueden incluso vivir exactamente la misma situación, pero aquel que lleva ese estudio, ese análisis de esa relación causa-efecto y aquel que no la lleva, aunque sea la misma situación, la están viviendo completamente diferente. Por ejemplo, dos personas que están viviendo la misma enfermedad, exactamente la misma, pero la enfermedad es la misma, pero la manera de enfrentarse a esa enfermedad, la manera de ver esa enfermedad no es la misma. Aquel que no tiene esa confianza en la ley de causa-efecto, que no se lo ha planteado, no se lo ha analizado, entonces, claro, cuando la avisan de esa enfermedad, pues la recibe peor, está más angustiada, está esperando deseosa de que algo suceda, que algo pueda transformarse, mientras que la otra persona que está convencida en la ley de causa-efecto, que la ha estudiado, la ha analizado y está convencida en ello, pues, aún siendo la misma enfermedad, su mente no se angustia, su mente la mantiene relajada y en paz. ¿Por qué? Porque dice, yo mismo lo he creado, yo hice algo en el pasado y ahora, pues, me ha madurado esto. Consecuencia de mis propias acciones. Y una mente así, con estos pensamientos, con estos análisis, de verdad que en situaciones como estas, difíciles, le va a ayudar. ¿Qué es lo que? Y bueno, pues lo importante es que nosotros en esta vida cultivemos la paciencia, cultivemos la bondad, principalmente es desarrollar paciencia y bondad. Porque en el momento en el cual desarrollamos estas cualidades, uno mismo es feliz, la gente que le rodea también es feliz, el ambiente que le rodea también va a ser de felicidad, porque está cultivando estas cualidades. Y entonces, por cultivar paciencia, bondad, cuando ya se haga mayor, cuando ya esté viejito, va a ser uno de esos viejitos que a la gente les gusta acercarse y hablar con él, comentarle cosas, pero si no cultiva paciencia ni buen corazón y al contrario es enfado, 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 pues claro, cuando se vuelve mayor no hay ni quien lo aguante. Ni los propios hijos quieren estar cerca de ese padre que se enfada con tanta facilidad. No quieren acercarse porque a lo mejor se acercan y a ver con qué historia les va a salir, con qué grito les va a salir, claro, no es algo agradable. No lo digo por ti. Yo hablo en general, en general. Yo hablo en general. José nos va a decir algo, y normal, normal, porque tenemos que avanzar. Tienes razón, porque pobre José siempre que está escuchando genera un buen corazón, ser buenas personas, amable, etc. Ya lo he escuchado tantas veces que al pobre José yo creo que por dentro se le hicieron ya las orejitas. No más. No más. Entonces, lo que estábamos viendo en la clase anterior, estábamos hablando que ya sea para un buen renacimiento o ya sea para el bien definitivo, hace falta dos cosas principales. Que habíamos dicho... Que era la fe y la sabiduría están aquí. Y también dice, pero aún así, dentro de estas dos, la sabiduría es la principal. Ahora estamos hablando de la fe, pero no olviden que la fe que estamos hablando aquí es la fe basada en el análisis, no la fe ciega, estamos hablando que después de analizarlo, de investigarlo, de estudiarlo, de reflexionarlo, por ejemplo, después de reflexionar la ley de causa y efecto, entonces confías en ella, crees en ella, basada en un razonamiento lógico. Sí, 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 sí. Ahora, también hemos dicho, de estas dos, la sabiduría es la principal. Aquí cuando hablan de sabiduría, se está refiriendo a la sabiduría de la vacuidad. Y sí, es verdad, hace falta, principalmente es la sabiduría de la vacuidad. Pero para obtener un buen renacimiento, un renacimiento en los reinos superiores, no es necesaria la sabiduría que comprende la vacuidad. Porque para tener un buen renacimiento, lo que se requiere saber, se le llama la sabiduría correcta de lo mundano. Es decir, el distinguir entre lo que es virtuoso, lo que no es virtuoso. Saber que si uno realiza una acción, qué tipo de consecuencias van a venir de esa acción. Y entonces, conforme esa distinción clara entre lo virtuoso, no virtuoso, lo que tenemos que cultivar y lo que tenemos que evitar, entonces a partir de ahí se lleva a cabo el adiestramiento. Y eso es lo que te lleva principalmente al reinos superiores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el texto dice, de estas dos, la sabiduría es la principal. Y la fe es el requisito previo. Es decir, que para que se dé lugar también la sabiduría, hace falta esa fe. No olviden que estamos hablando de una fe, de convicción, una fe basada en el análisis. Y entonces va a dar lugar a esa visión correcta, sabiduría de esa visión correcta. Y entonces, la fe es la visión correcta. Y entonces, ya sabiendo que es la sabiduría la principal, Entonces, continúa diciendo el texto. Alguien que no rechaza las prácticas. Bueno, es que como en tibetano todo está al revés, la primera línea no la leo. Dice, debido al deseo, odio, miedo, ignorancia, es conocido como alguien... No, 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 no. ¿Alguien que no rechaza las prácticas debido al deseo odio, miedo o ignorancia es un vaso adecuado para el bien definitivo? ¿Alguien que no rechaza las prácticas? 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 Adiós No, 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 no. No, 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 no. entonces para que se pueda entender mejor esta estrofa es que puede que porque es compleja porque puede que tú tengas fe de la que ya hemos hablado puede que también tengas sabiduría pero no por tener fe y sabiduría ya te hace el recipiente adecuado o el vaso adecuado para ese bien definitivo porque no solamente hace falta estas dos sino que además tienes que tener una actitud que esté con poco no tan afectada por el apego ni el deseo es decir que porque a lo mejor tengas un gusto un gusto por la carne y entonces por ir persiguiendo ese deseo de comer carne mates por eso se debe de tener un cierto control sobre lo que es el deseo al igual que hacia el enfado cuando tú ves a alguien que no te gusta algo que no te gusta y enseguida enfadarse pues entonces no está siendo adecuado tienes que tener también un cierto control para que ese enfado no surja con tanta facilidad ante las situaciones desagradables o personas desagradables que con las que te encuentres y también hablaba del miedo el miedo se refiere a que por ejemplo hay unas ciertas normas en la sociedad y uno a lo mejor por miedo de detener de que me acusen de algo o por miedo a que pueda romper alguna de esas normas de esas leyes pues tú tratas de seguir el camino adecuado entonces también puede ser algo que favorezca el hecho de tener cierto temor cierto respeto ante ciertas normas que te ayuda a seguir de esas normas eso también es favorable y por último la ignorancia se refiere a que muchas veces por confusión por ignorancia por no saber cometemos negatividad a lo mejor por ejemplo los padres te pueden decir haz esto haz esto y es una acción negativa por supuesto que nosotros a los padres siempre hay que verlos como personas que han hecho mucho por nosotros que han han dado mucha bondad hacia nosotros pero también distinguir que si nos están dando una orden de algo que es incorrecto de algo que es una negatividad no por con por ignorancia por no saber que es negatividad o porque lo dicen así tengamos que hacerlo sino que también a la ignorancia el estar un poco carentes de esa confusión se nadar que es parte de que todo el mundo me ha dares elementos desde ese momento pero eso imagina que�� reales y nosusst ARE muy aparentemente no sabemos creerlo podemos decir que el estado de que�pa lo de estos años es 45舒de por ejemplo para que quede mas clarito debido a la confusión en los entre lo que es virtuoso y no virtuoso, si por ejemplo, los padres te dicen, mata a esta persona, o tú, incluso aunque te lo digan, si tú piensas que, ah, si mato a fulanito, mis padres van a estar más contentos, van a estar mejor, por desconocimiento, por ignorancia, no saber lo que es bueno y malo, lo haces, aunque sea para que tus padres estén bien, sigue siendo una negatividad y por lo tanto, es estar, rechazar ese tipo de ignorancia, de confusión. Porque por, aunque digas, pues para el beneficio de mis padres, para que estén bien mis padres, o para la sociedad, para que esté bien la sociedad, matar a alguien, ya sea por el bien de tus padres, por el bien de una sociedad, sigue siendo una acción negativa. Y esa acción negativa se está cometiendo por ignorancia, por no conocer bien lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso. Entonces, estas cuatro características que hemos hablado son la puerta de entrada para cometer negatividad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, entonces lo que está queriendo también decir es que cuando, por lo que es este apego, el odio, la falta de miedo, esa ignorancia también, pues es como las cuatro entradas a cometer negatividades. Entonces, aquí dice, alguien que trata de dejar atrás ese tipo de actitudes es alguien que entonces puede ayudarle, es el mejor candidato para lograr alcanzar la liberación, es alguien que es conocido como alguien que tiene fe. No, 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 no. Entonces, una persona que está libre de este deseo, del odio, de la ausencia de miedo y de la ignorancia, pues entonces es una persona que se vuelve un recipiente adecuado para ese bien definitivo que se refiere a la liberación. Y entonces, ¿cómo trabajar hacia ello? Pues es donde ya viene la siguiente estrofa que dice, habiendo analizado correctamente todas lo que son nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, aquellos que realizan lo que verdaderamente los beneficia a ellos y a los demás y siempre lo ejecutan, son considerados sabios. Es decir, aquellas personas que sabiendo cuál es el modo correcto de actuar y van aplicando antídotos o van evitando crear esas negatividades, aplicando antídotos también hacia ellos, entonces están comportándose de manera correcta y a ellos se les considera unos sabios. Son sabios aquellos que evitan esas negatividades, que se refrenan a sí mismos de cometer esas negatividades. En cuanto, y aquí están dividiendo las negatividades en cuanto a las que hacemos con cuerpo, palabra y mente. Las acciones negativas que un sabio trata de evitar con su cuerpo es la de matar, entonces un sabio sería aquel que no mata, que no roba, que no coge aquello que no le ha sido dado, y aquel que no lleve una conducta sexual incorrecta. Y por eso se llaman las tres conductas del cuerpo. En cuanto a la palabra son cuatro. En cuanto a la palabra son cuatro. Ya que se llaman las dos, y las dos y las dos. Y además se llaman. Y ya después se llaman las tres. Vamos a decir. Unos dos. Unos dos. Unos dos. Unos dos. En cuanto a través de la palabra, las acciones que debemos ir evitando son, en primer lugar, lo que es la mentira. Especialmente aquellas mentiras que son realmente graves, como puede ser cuando tú no tienes ningún logro especial, ninguna realización especial, sin embargo, actúas como si fueras un realizado, alguien que tiene muchos logros, eso es una mentira. Y de hecho, ese tipo de mentiras, de pretender un logro, una realización espiritual que no se tiene, se considera una mentira grande. Luego, en cuanto también a la palabra, no utilizar la palabra para dividir, para separar a personas, ni dividir ni distanciar. Y también, no utilizar la palabra para decir palabras que ofendan, palabras duras. Y siguiente, no utilizar la palabra sin sentido, es decir, la charlatanería. Porque ese tipo de acción, aunque aparentemente no es negativa, lo que sucede es que nos lleva a desperdiciar mucho de nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo hablar? ¿Qué pasa con hablar y hablar? Algunos van a decir, hoy, hasta el Buda nos quita la libertad de hablar. ¿Nos ha dejado sin libertad del Buda, entonces? El Buda no es que nos esté coartando nuestra libertad de podemos hablar y hablar lo que queramos. Sin embargo, nos está diciendo que muchas veces cuando nos involucramos en el hablar y hablar, empezamos a hablar y hablar. Y aunque a veces metamos algunas cosas en el aspecto de las enseñanzas del Dharma, la mayoría de nuestra habla está con tendencia hacia lo mundano. Y el problema de estar hablando es que desperdiciamos mucho de nuestro tiempo. Por eso se dice que es una de las negatividades graves. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos involucramos con mucha facilidad en ella y el tiempo que podríamos estar aprovechando para hacer algo realmente más provechoso, más positivo, lo perdemos. Por eso se dice que es muy mala en el sentido de que nos hace perder demasiado tiempo. Por supuesto, el Buda no te está diciendo no hables o hablas solo de este tema, pero también te está explicando qué pasa cuando nos pasamos. En cuanto a los tipos de mente que tenemos que ir evitando, es generar una mente de codicia, evitar la mente maliciosa y evitar las visiones erróneas. En realidad no vamos a entrar a explicar cada una de ellas porque en general las conocemos. Por ejemplo, en el caso de la malicia, esa mente maliciosa, aquí nos están explicando que debemos de abandonar, evitar crear esos pensamientos maliciosos. Y de hecho esa es la esencia de la filosofía budista, el dejar atrás la malicia. Luego la codicia. La codicia se refiere a cuando tú quieres algo y no lo tienes, pero lo quieres y quieres esto. Y entonces el estar deseando, deseando lo que nos está llevando, lo que es el apego, estar deseando, deseando, provoca que en esta misma vida nos provoca mucho sufrimiento. Bueno, entonces... No, no. No, no. No, no. No, no. 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 la envidia, abandonando el deseo de que otros sufran daños y también abandonando las visiones erróneas o visiones extremistas. Estos son los senderos, cuando los vamos dejando atrás, cuando no nos involucramos en estas acciones, estos son los senderos de las diez acciones virtuosas que son opuestas a la oscuridad, es decir, opuestas a las acciones no virtuosas. Entonces, el estar evitando estas acciones negativas es lo que son cultivar también lo virtuoso, seguir ese camino de una conducta virtuosa. Y estas van a ser la causa para que nosotros podamos tener un buen renacimiento. El cultivo de acciones virtuosas es la causa que nos lleva un buen renacimiento. Y así, también lo opuesto de estas virtudes es lo que se le llama la oscuridad, lo negativo. Y eso es lo que se le llama la oscuridad, lo negativo. Y eso es lo que se le llama la oscuridad. Y eso es lo que nosotros debemos de ir dejando atrás. Aquí en la estrofa, a ver si no, cuando dice... ¿Dónde está? Su opuesto, aquí está claro, ya lo leí. Sus opuestos son la oscuridad. Es decir, estas son las acciones virtuosas, lo opuesto de ellas son las negativas. Y eso es lo que se le llama la oscuridad, lo que se le llama, ya puede comer, ya puede comer, ya puede comer, ya puede comer. ¿Como son que es el lado? Sí, sí. ¿Que me informa de que arriba cómo se le llama? ¿Sí, sí? ¿Qué más? Así que si estamos hablando ahora de que esas acciones virtuosas se vuelven la causa para tener un buen renacimiento. Pero la pregunta sería, ¿son las únicas? ¿son las únicas causas que nos van a llevar a un buen renacimiento? Esa sería la pregunta. Según el texto que estamos siguiendo, es que no solamente son evitar las 10 acciones negativas. Aquí en el texto que estamos viendo va a mencionar 6 más, entonces habla de 16. Pero, por supuesto, no solamente estas, también hay muchas otras que también hay que irlas evitando para ir creando esa causa para un buen renacimiento. Entonces, 10 de ellas ya las hemos visto. Una de ellas es no pedir el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente por el alcohol. No es que no se pueda beber nada, pero hay que ser muy cuidadosos, porque en el momento en el cual uno está perdiendo ese control del cuerpo y de la mente, que muy fácilmente lo podemos perder con el alcohol, nos puede, como estamos perdiendo el control, pues nos puede llevar fácilmente a cometer negatividades. Si quieren que se lo ponga todavía más sencillo, no se emborrache, por lo menos no tan seguido. Es en serio, es en serio, no hay que emborracharse. En el momento en que uno ya llega a ese estado de estar embriagado, es porque ya no tiene control ni de su mente ni de su cuerpo. Aquí en nuestro propio texto lo está diciendo, dice, no consumir, aquí no los pusieron fáciles, intoxicantes, pero aquí en realidad se refiere al alcohol, no consumir alcohol. El siguiente, estoy corregiendo, no consumir alcohol, luego tener, tener un medio de vida correcto. Y, por lo menos, el siguiente, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. En realidad, estos consejos los tienen que seguir tanto laicos como personas ordenadas, monjes, monjas. Pero, en especial, dentro de lo que es el mundo de los laicos, especialmente es para ellos, dice, que un modo de vida correcto también implica para los laicos el no estar midiendo a las personas, el no estar juzgando. Es como una persona que se dedica a los negocios y está viendo exactamente cuál pesa más, cuál pesa menos, o cortar la medida exacta donde tú quieres. Es decir, con palabras más fáciles, porque decía que era una pequeña broma, si eres una persona de negocios, pues claro que tienes que estar midiendo y calculando, pero no a las personas. En pocas palabras, no mires los defectos de otros, no critiques ni mires sus faltas. No sé si en antigüedad decía que antes, hombre, pesar, todavía incluso ves que te ponen el peso por un lado y la fruta lo que está por el otro lado, los granos. Entonces, así lo calculan. Pero, dice Gisela, no sé si aquí en España también sea así, si cogen un poco, por ejemplo, de grano, de cebadas, lo cogen así del saco y lo cortan así con la mano para que sea exacto. Lo que pasa es que también me decía Gisela, a veces nacen trampitas, ponen la mano un poco más hondita. Y entonces, eso lo decía Gisela también, ¿por qué? Porque no tenemos que aprovecharnos tampoco de otros engañando. Gisela, dice, no hagamos eso de hacer la trampita. Gisela, dice, no hagamos eso de hacer la trampita. Eso es principalmente para los laicos, principalmente, estamos hablando en general. Y en cuanto a las personas ordenadas, cuando habla de un modo de vida correcto, quiere decir que no caigan en los cinco modos de vida incorrectos. Y eso está naciendo un punto, nada más. Así que llevamos dos hasta ahora. Y el tercero sería, hablamos de no dañar a otros, no dañar a otro ser, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra palabra, ni con nuestra mente. Es decir, no dañar a otro, una forma muy obvia, por ejemplo, coger un palo y golpearlo. Eso no se debe de hacer, no debemos causarle daño, ni a ningún nivel. Y la siguiente es, practicar la generosidad adecuadamente. Que significa, practicar la generosidad con objetos materiales, también está la generosidad de dar dharma, que quiere decir dar consejo, o también la generosidad de proteger la vida de otro ser. Y ya con ello, pues se hacen los dieciséis que habíamos estado hablando. Porque claro, la generosidad son, generosidad de los objetos materiales, del dar dharma y de proteger la vida con esos tres. Y los tres que habíamos explicado antes hacen seis, más los diez que habíamos dicho antes, dieciséis. Entonces, todos aquellos que están en este mundo felices de la vida, disfrutando tantos placeres guapísimos o guapísima, con mucho dinero y encima relajados, tranquilos, es porque ellos, en su vida anterior, llevaron a cabo todas estas acciones virtuosas. Y por eso, en esa vida, se encuentran con esas condiciones. Ay, sobre esto, hay una pregunta que se me estaba quedando atrás. Para José. Para José. Algo que casi se nos quedaba ahí en el atrasadito. Hemos dicho, especialmente para los monjes, no llevar los cinco modos de vida erróneos. ¿Y tú crees que solo es para los monjes o también los laicos, también deberían prestar atención a ello? También los laicos, también. Creo que sí. Dinos los cinco. ¿La insinuación? Adular. ¿Ale, de... Drabotus, muy parecido, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir otro diferente. ¿Conseguir algo por la fuerza? Ale. ¿Pretender lo que no somos? Y me falta uno que no me acuerdo. Sí, tengo que irme a dudar. Bueno. Y si tú te quedas así, muy mono, muy bueno, ¿tú crees que con eso ya consigues muchas cosas? ¿Pretendiendo que eres muy bueno? Para nada, para nada. ¿Te la sabes? ¿Quién? ¿Carolina? Carolina. ¿Qué es lo que se observa? La masa. No me llamo la masa. Exactamente no. Los nombres no. ¿Puedes decir algo, pero lo compré de una manera directa? Vale. ¿También te habla? ¿Dicarto o no? ¿Dicarto o no? ¿Tienes coquillas? ¿Qué? ¿Prento y yo sabes? ¿Qué? ¿Cólamas un poco a ver? También te hago así. Vamos a ponerles nombres ya. El primero, que de un regalo que damos, queremos otro, con la esperanza de conseguir otro más grande. El primero, que de un regalo que damos, queremos otro, con la esperanza de conseguir otro más grande. Sí, dale muchas vueltas para querer que caiga la idea en esa persona y que te lo dejo. Y la otra es, adulando lo que decías tú, hablando muy bonito conseguirlo. Y a mí también se me olvidan José. Por favor, ayúdame. Bueno, está uno que ya se había mencionado, es por la fuerza. Y el otro que tú dijiste Que era pretender algo Que es así, te portas así Como que eres un buen meditador Que lo haces muy bien Ese sería el quinto Y qué sería eso De dar un regalo Con la esperanza de conseguir otro Más grande y mejor Y dice Gisela Aquí en España por cierto Veo que se regalan muchas cosas O tiene muchas excusas Para darse regalitos O bueno a lo mejor es algo más occidental Que les gusta dar regalos Ya está el día del padre El día de la madre El día de la mujer El día de todo Bueno el del regalo sería Tú das un regalo a una persona Un regalo pequeñito Pero con la esperanza De que esa otra persona De algún modo Se sienta comprometida A darte a ti un regalo Y tú estás esperando Y tú estás esperando Que además ese regalo Que te vaya a dar Sea un poquito Más bien No un poquito Que sea mejor Que el que tú hayas dado ¿Vale? Entonces cuando nosotros Damos algo Y en el fondo En nuestra mente Hay una esperanza De que este me va a dar algo Y me lo va a dar mejor Yo creo que me va a dar mejor Y si sucediera Que nos estuviera dando Un regalo mejor Que el que dimos Entonces estamos consiguiendo Algo de una manera equivocada En realidad no hemos hecho Físicamente Verbalmente No hemos hecho nada Pero mentalmente Sí Hemos dado Lo hemos dado Con la esperanza De que nos diera Algo mejor De lo que hemos dado Entonces Ya eso es Obtener algo De un modo Incorrecto Ahora Si de verdad Se lo dimos De todo corazón Sin ni siquiera La mínima Esperanza De conseguir algo A cambio por ello Y si resulta Que nos trae algo Grande Más grande De lo que nosotros Le dimos Y mucho mejor Pues que bien Que bien Nos ha salido la cosa Porque eso sí Que nos gusta Algo grande Y mejor Pero dice Siempre y cuando Eso está bien Siempre y cuando No lo hemos dado Ni con una pizca De esperanza De conseguir algo A cambio Por eso Siempre Nos está tratando De recordar La motivación Siempre dicen La motivación Recuerden la motivación Porque la motivación Es muy importante Lo que va a marcar En este caso Como lo que conseguimos De modo correcto O incorrecto Desesperadamente Los malitos Deberían 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 Unir Me El Entonces, el de los dos 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 de los dos. Y bueno, el adular sería cuando, por supuesto que nosotros tenemos siempre que tratar de utilizar bien nuestra palabra, es decir, ser amables, decir cosas agradables, alabar al otro, resaltar sus cualidades. De alguna manera sabes que con tu palabra puedes hacer a otra persona sentirse bien, que esté bien. Entonces parte también de nuestro comportamiento con las personas que nos rodean, hablar de una manera adecuada, alabarlos y que sea agradable para ellos. Ahora, cuando tú utilizas tus encantos para querer conseguir algo y entonces, claro, le dices un montón, ah, qué bien haces el trabajo, hablas muy bien, me encanta, tal, 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 le dices un montón de cosas de alabanza, con la esperanza de conseguir algo a cambio de esa persona, entonces, si lo consigues, pues lo has conseguido de una manera errónea. ¿Por qué? Porque no fue sincero esa alabanza, eso que estabas diciendo, porque en el fondo estabas esperando algo a cambio. Ahora, si tú realmente le dijiste cosas bonitas, agradables, realzaste su trabajo, sus cualidades y todo eso, y nunca se te ocurrió en la cabeza, pues que a lo mejor esa persona por sentirse contento, pues te iba a dar un pequeño regalito y te lo da, pues entonces qué mejor, algo extra que te has conseguido. Pero siempre y cuando en tu mente no haya habido esa pizca de esperanza de conseguir al cambio, porque muchas veces utilizamos esos encantos para conseguir algo, y entonces es un modo de vida incorrecto. Sí, entonces, chorlan, creñas en tu membra. ... ... ... ... El proceso de descanso es, pero que no le están a la gente a nosotros, porque el proceso de descanso es, se puede que el mundo pueda hacerse pero que no se haga un poco para que el mundo pueda hacerse. En el proceso de descanso les dañado, se pueden hacerse en un proceso. En el proceso de descanso les dañado, El insinuar, como habíamos dicho, no decir las cosas directamente, sino irlas insinuando para irlas consiguiendo a través de insinuaciones, también es un modo de vida incorrecto. Es como por ejemplo, y os voy a hablar estilo tibetano, porque cuando, por ejemplo, es decir con mantequilla y té, porque cuando, imaginemos una persona que está en la montaña, que está haciendo su retiro y claro tiene sus alimentos, tiene mantequilla, tiene té, que se los dio una persona el año pasado. Y claro, ya se está gastando. Y entonces, cuando vuelve a ver a esa persona y le empieza a decir, el té que me diste estaba buenísimo, qué pena que ya se me está acabando, pero es que me encantó la mantequilla, ni te digo lo buena que estaba. Claro, en el fondo hay una esperanza de que al otro le entre la idea de que, ah, pues si te gustó tanto te voy a dar más té, te voy a dar otra vez mantequilla. Entonces, en el momento en el cual nosotros lo estemos diciendo, qué bueno estuvo el té, qué buena estuvo la mantequilla, y en el fondo hay una pizca de esperanza de querer conseguir de nuevo esos alimentos de parte de esa persona, pues entonces estamos llevando a cabo un modo de vida incorrecto. Ahora, no quiere decir que si alguien te ha dado algo y diga, qué bien, me gustó mucho, estaba delicioso, sin tener ningún tipo de esperanza de conseguir algo, sino realmente con toda honestidad le está diciendo, me gustó mucho lo que trajiste, me encantó y ya está. Pero en el momento en que haya una esperanza ahí en el fondo de quererlo otra vez conseguir, que otra vez no lo vuelva a dar, es un modo de vida incorrecto. Tú puedes darnos un ejemplo que sea más tipo laico, no puedo. Un ejemplo de esto. De insinuación. Sí. Hay muchos ejemplos, a mí no me sale ahora así. Pues dinos algo, si hay tanto. Sí, seguro. Sí. No sé, ahora no se me ocurre, lo siento. Se pone uno nervioso y ya pierde la concentración. ¿Mosa que su usa? Si te da vergüenza yo digo uno, no te preocupes. Vale, cedo la palabra. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Marona? Que te da la palabra. ¿Qué has dicho? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Sí. No te preocupes. Es como un ejemplo. En el caso de los que se han estudiado, sería voy a poner un ejemplo más estilo laico supongamos que unos chicos jóvenes están viviendo en la ciudad tienen un piso y los padres están en el campo viven en el campo entonces claro como cuando se vive en el campo pues es muy fácil cuando ya es la época de las naranjas o de alguna otra perdón de alguna otra fruta o de la miel entonces si este este chicos jóvenes están ahí pues a ver si se les ocurre que nos traigan miel porque la miel que nos trajeron el año pasado estaba buenísima o la fruta o las verduras que nos trajeron el año pasado estaban muy buenas y entonces van con los padres y con los padres y le empiezan a decir qué buena estuvo la miel estuvo riquísima las frutas las verduras que nos dieron muchísimas pero en el fondo hay una esperanza de que ojalá nos vuelvan a dar ojalá lo pueda volver a conseguir ojalá y más cuando se acerca la época en la que ya empiezan a madurar la fruta más empiezas a decir qué buena estuvo qué buena estuvo entonces claro es un modo de vida incorrecto estás por supuesto que hay que alabarlo agradecer lo que nos dan decir lo bueno que estaba lo rico como lo disfrutaste pero en el momento en el cual haya en el fondo esa esperanza de otra vez ojalá que otra vez me lo vuelva a dar porque estuvo muy bueno entonces ya es un modo de vida incorrecto me ha salido uno en el ambiente escolar por ejemplo de alumnos a profesor a veces eso esto pasa digamos el ejemplo es bueno cuando se está acercando la nota final entonces el alumno o la alumna que hablaban al profesor que bien lo ha explicado usted profesor esto no 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 A mí me parece, José, que eso suena más a alabanzas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me habías dicho? Es alabanza, pero se hace con la intención de que la nota, de que tú pienses a la hora de, le pongo seis y medio o siete, y te acuerdas de ese recuerdo y normalmente pues siempre tiendes a molestar. Pues dice, pues más cuando son alabanzas, no es más que a ver qué tanto bonito me han dicho, es ver qué tan bien han hecho el examen. Y de acuerdo a eso, les pongo la nota. Dice, hay que ver el folio más que recordar lo que han dicho. Ah, bueno, y los dos que faltan son muy fáciles. Por ejemplo, nosotros no es que vivamos en guerra. Bueno, perdón, perdón, me he equivocado. No, no sucede mucho entre nosotros, entre los que estamos. Pero para los policías, sí. Dice, a lo mejor nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no caemos en ese tipo de modo de vida en Roño, como probablemente gente que tiene un puesto más de poder, como puede ser un policía. Que, por supuesto, su trabajo tiene que ir vigilando la ley, que se cumplan las leyes, las normas, pero en el momento en el cual ya se, por ejemplo, ponen una multa, pero en el momento en el cual ponen más de lo que realmente debería ser esa multa, es decir, cuando están aprovechando de su situación de poder, pues entonces son medios de vida incorrectos. Y dice que ya hablo de los policías porque yo veo cómo se llevan los coches de aquí enfrente en la calle y veo cómo ponen todas esas multas. Por supuesto que hay que seguir las normas de un país, eso es totalmente de acuerdo. O sea, hay unas normas, hay que cumplirlas. Cuando no se cumple, hay que poner una sanción. Pero cuando, por ejemplo, la sanción, la multa era de 200, pero el policía le ha apetecido poner 300, pues entonces es incorrecto, ese modo de vida es incorrecto. Y el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, entonces es cuando rompemos con esas normas. Y eso es bueno, pues tampoco somos muy, no sucederá mucho entre nosotros. Eso ya es más para los que son, las personas ordenadas como yo. Es la pretender. Es decir, y por eso dice que eso se da más con las personas ordenadas, que a lo mejor es una persona, es un monje o monja, que a lo mejor es más bien perezoso, que siempre se levanta ya un poquito más tarde y va más, es más perezoso. Pero cuando va a venir el benefactor, su benefactor, pues sí, se levanta temprano, hace sus prácticas, se pone ahí todo muy mono, pero lo hace con la esperanza de conseguir algo, para que vea que lo está haciendo bien y pueda recibir algo a cambio. ¿Tú has tenido ese tipo de experiencias? Por darte muy bien y así recibir, dar esa apariencia. Eso aquí pasa mucho cuando el jefe te controla. Ah, ¿le pombo y nada? ¿Pombo y nada? ¿Ven a? ¿Qué? ¿No escuchas? Ah, vale, vale. Cuando el jefe está supervisando, aparece de pronto por el sitio donde tú trabajas, la gente trabaja de categoría. ¿Pombo? ¿Pombo, ven a? ¿Le cachero chiquillo mare? ¿Y en el pombo te suceso lees con la cora que a tú? ¿Pem a sí? ¿Le cachero chiquillo restante? Y yo también, ¿eh? ¡No hay bien! No, está bien. Pues ya somos dos. ¿Algo así? ¿Quieren preguntar algo? ¿Le hable un poco del pequeño matiz que tiene? Cuando uno da un regalo, pero con la única esperanza de que el otro se lo agradezca, pero no con ninguna contrapostación, sino simplemente que le diga, gracias, qué bueno eres, tal. Que eso es un matiz difícil de entender. Sí, ¿de verdad que nuestra mente nos hace unas jugadas? Sí, ¿eh? ¿y tú estás haciendo? no importa ¿y tú estás haciendo? ¿por qué te hacen? ¿y tú no te has visto? no, no te ha visto ¿y tú estás haciendo? ¿y tú estás haciendo? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? en este caso no es que claro no estás recibiendo algo material a cambio pero si hay la esperanza de conseguir algo de tener una respuesta entonces sí que hay un defecto ahí hay una falta porque no lo estamos dando realmente por el deseo de dar porque tú cuando das la mente que da es porque quieres que con la esperanza bueno tú se lo das con la esperanza de que le agrade de que le guste independientemente si te lo agradece o no te lo agradece si tú lo das para agradar a esa persona o más que agradar sería para que algo para que esa persona pues hacer un poquito más feliz por algo para esa persona pero no esa persona no no pensando en una retribución de halagos o de un agradecimiento cuando hay una esperanza en el fondo aunque sea simplemente un halago o simplemente un gracias con expectativa entonces claro no lo estamos dando correctamente y si podría caer en una de estas sí porque a lo mejor ni siquiera estás estando de verdad que nuestra mente pues nos hace unas jugadas después de ser muy mala porque a veces ni siquiera es espero que me dé las gracias pero hay la esperanza de que espero que le agrade espero que 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 no sé que le caiga bien y eso también sería si vamos a dar trátalo con la mejor mente bueno ninguna otra pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. 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 Amén.